Te presentamos a la generación alfa, los clientes del futuro, tus próximos clientes. Son personas nacidas entre 2010 y 2024 y son la primera generación 100% digital. Son los hijos del mundo touch y que nunca vivieron en un mundo sin internet. La industria del real estate ya enfrentó desafíos con los clientes millennials, pero ahora el reto es otro, clientes nativos digitales, capaces de procesar muchísima información pero con corta capacidad de atención. El panorama es desafiante, habrá que crear nuevos contenidos atractivos y de nicho y diseñar estrategias para captar la atención de los clientes. Se vienen nuevos tiempos y con ellos nuevas herramientas y formas de relacionarse. El negocio inmobiliario quedará en manos de quienes mejor se adapten y desarrollan las mejores estrategias para dar respuesta a los clientes del futuro que ya conocemos hoy.